Bueno, atentos al mensaje que ha transmitido el arzobispo de Burgos al Vaticano. Ensalza el valor de una víctima de una violación que se defendió hasta la muerte. Se refería a Marta Obregón, asesinada en 1992 por el violador del ascensor. El arzobispo escribió esas palabras en una carta en 2017, pero ahora ha remitido toda la documentación al Papa pidiendo la beatificación de la joven.